Ha llegado el día, esta noche es la ansiada final de Mister Internacional España 2020 y estamos ahora mismo en plena entrevista de nuestros candidatos con el jurado. De aquí se elegirán a los 20 semifinalistas en directo en la gala. Los nervios, la ilusión, la alegría y sobre todo las ganas por conocer al nuevo Mister Internacional España 2020 se notan en el ambiente. Sus aspiraciones, su formación, su entrega, su pasión y su compromiso se ponen sobre la mesa a la hora de la verdad. El jurado tiene que tener un ojo de lince tanto para descartar como para confirmar sus favoritos al título. Los nervios están a flor de piel. Estamos a tan solo unos minutos de que comience por fin la gran gala de Mister Internacional España 2020 y conocer al representante de la belleza española masculina.